De momento la tristeza está queriéndome pegar Leo un libro interesante y lo dejo a la mitad Un mensaje telefónico me obliga a comprender Que no crea en los milagros, que no espere para que De momento no persigo ser feliz en un lugar Y encontrar a otra pareja que me ayude a olvidar Es injusto y no pretendo utilizar a nadie más Y en el mar de corazones solitario naufragar Onda, onda se me hace así La vida, estoy parado en medio de la vía Y el autobús que espero ya no pasa por aquí Opta con un humor que nadie me soporta Con unas ganas de acabar la historia Pasar rápidamente a otra canción De momento no persigo ser feliz en un lugar Y encontrar a otra pareja que me ayude a olvidar Es injusto y no pretendo utilizar a nadie más Y en el mar de corazones solitario naufragar Onda, onda se me hace así La vida, estoy parado en medio de la vía Y el autobús que espero ya no pasa por aquí Y el autobús que espero ya no traje Y el autobús que sí Y el autobús que espero ya no歸